Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo les voy a comentar por qué no había subido video sobre mi canal. No había subido video porque estaba un poquito enferma y me tuvieron que llevar al hospital. Y después tenía muchos retrasos en mi escuela y por eso no pude. Y sobre mi canal, pues lo voy a cambiar porque aquí ya no se puede. En este celular ya no se puede. Voy a crear otro, pero yo creo que se va a llamar... Bueno, voy a hacer otro video aquí. Mientras lo pienso, ¿cómo se va a llamar el otro canal? Por lo mientras, no voy a subir video nada de mis casimeritos ni nada así. El nuevo canal va a ser de LPS. Son como... Ay, no sé cómo explicarlo. Creo que ya los conocen. Son unos animalitos. En otros videos se los enseño y por eso no he subido videos y voy a cambiar mi canal. No será en este mismo canal, no se llamará mi casimerito y yo. No será de casimeritos o tal vez sí. Yo creo que se llamará... Mundo Magic o no lo sé. Yo se los prometo. Pero no va a ser en este celular. Va a ser otro canal y ahí lo pueden buscar y así. Y pues nada, por eso les quise dar este aviso. Y pues ya. Adiós.